Pistones de un curioso motor Resortes viejos de ese amor que mamá Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de ese amor Piden el acto de lo que fui Mantalla de la muerte y de la canción Proyecto del nuevo espagueti del robot Ciclope de cristal Temor, ambición, móvita, modelos de ficción Besos por celular Las momias de este amor Pueden el acto de lo que fui Pienso de un poco de la canción